Soy nativo de esta tierra y una civilización Y hombres necios malos que pelean sin razón Van destruyendo este mundo que el señor nos dejó Destruyendo los pilares de una civilización Ya no hay respeto ni siquiera por un hermano Y ya ni siquiera sus culturas respetamos Luego es más fácil olvidar de los que... ¡Hermana! 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 ¡Hermana!